Esto es un dato bien importante para luchar en Puerto Rico porque cuando se habla de lucha libre, de alambre de púa en Puerto Rico, se tiene que hablar de Carlos Colón y Ardula de lucha. Se habla de luchas de andamio, se habla del Inveler III, tu maestro, y Chiquistar. Pero cuando se habla de buena lucha libre y lucha de escalera, definitivamente hay que hablar de Forfisti y de Sensación Escalito. ¿Te veías alguna vez marcando un legado en la historia de la lucha libre en Puerto Rico? No, pero cuando yo me fui de Puerto Rico yo siempre tenía esa meta, como que esa hambre de que yo podía hacer más. Y yo también tenía la fe en muchos de los muchachos y el talento en Puerto Rico que empezó más o menos el mismo tiempo que yo, que podíamos hacer más. Y yo sabía que podíamos hacer más. Era cuestión de que alguien nos diera esa oportunidad de demostrar que sí podíamos hacer más. Y mira, loco, Michael, casi esa oportunidad se nos arrebata en las manos porque dándole para atrás un poco a la película, cuando hicimos esa lucha de Insurrection, yo y Roger, la primera lucha que hicimos, esa lucha la querían meter como la primera, segunda lucha del show. y Dennis Rivera y Moody, que los amo y los adoro, tuvieron que pelear y pelear y pelear y pelear y pelear para que subieran esa lucha porque ellos sabían que la visión que ellos tenían y la visión que nosotros teníamos era bastante similar. Era con un mismo norte, que era al final del día dejarlo de atrás en el pasado, dejarlo del pasado atrás, pero también entendiendo que sin el pasado no se puede crear un presente ni un futuro, ¿no? pero evolucionar de que, hey, esto es lo que hay en el presente y esto es lo que sigue para el futuro. Entonces yo creo que sin esas dos personas, Dennis y Moody, que fueron una pieza muy, muy clave en eso, no hubiese pasado nada de lo que pasó hace tantos años en Insurrection y yo creo que la lucha libre en Puerto Rico no estaría en donde está ahora mismo o a lo mejor se hubiese estado un poquito más en estar en la posición que estamos hoy en día. Pero como te vuelvo, te dije hace poquito en la primera pregunta, no, eso no hubiese pasado si no fuera tanto por estar Roger y yo tener más o menos como que ese mismo norte, pero de la misma manera tener las personas que están escribiendo en el libreto, igual que tuvieron ese apoyo y creyeron en nosotros también. Creo que es muy importante. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.